Desde hace años la Mancomunidad celebra el Día Mundial del Turismo, que en esta edición se ha adelantado a hoy jueves 26 de septiembre, con el día tradicional nombramiento de la figura del Embajador del Turismo del Campo de Gibraltar. Un evento que se ha celebrado en la sede de la institución comarcal, en el que además se ha firmado una alianza entre los ocho municipios por un modelo turístico sostenible en una comarca que ha sido reconocida como destino turístico inteligente. Para seguir avanzando en la consecución de los objetivos de un destino inteligente, Segitur, entidad quien lidera esta novedosa metodología, nos indicó que debíamos compartir con todos los agentes implicados en el desarrollo del turismo comarcal un compromiso con el modelo que esta organización lidera, un compromiso con un modelo sostenible de turismo que se concentra en el documento que hoy vamos a leer, compartir y firmar, suponiendo este documento una alianza comarcal importante para el desarrollo turístico de nuestra zona. El nombramiento como Embajadores del Turismo Campo Gibraltareño es compartido en esta edición por dos notables representantes del sector turístico en la comarca. En 2024, nuestros embajadores de turismo del campo de Gibraltar son nuestra querida Susana Ruiz Quintero, directora del Hotel Alborán de Algeciras, y nuestro querido Antonio López, propietario del restaurante El Willy de Palmones. Enhorabuena a ambos. La directora del Hotel Alborán de Algeciras, Susana Ruiz Quintero, ostenta el cargo de vocal de hoteles de la patronal de hosteleros de la provincia, ORECA, y la presidencia de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar. Me siento muy honrada de formar parte de este grupo de personas que, como punto en común, tenemos la pasión por nuestro oficio y defendemos como campos gibraltareños que somos nuestra comarca allá donde vamos y nos sentimos orgullosos de pertenecer a ella. Yo siempre he repetido a mis hijos esta frase, vivimos en un lugar privilegiado, y es que todos sabemos de las bondades, de la diversidad de paisajes y de las potencialidades del turismo del campo de Gibraltar. Pero desde aquí hoy quisiera hacer un llamamiento a las administraciones estatales y autonómicas para que aquellos puntos débiles, como son las mejoras en el transporte, en las comunicaciones, o bien problemas recientes como el de la alga invasora que afectan a nuestra imagen, sean resueltos con celeridad y nos ayuden a conseguir un destino más competitivo. Por su parte, coincidiendo con la celebración del 50 aniversario del afamado restaurante Willy, su propietario, Antonio López Vega, ha sido igualmente reconocido por la comarca al ser exponente de la excelencia gastronómica campo gibraltareña. Yo lo único que espero, con mi amiga Susana, después de estar a la altura de todos los que han estado delante nuestra, de todos los embajadores, estaremos para lo que haga falta, para lo que mandemos. Intentaremos seguir haciendo el campo de Gibraltar grande, como lo es. No hace falta que hagamos mucho, porque tenemos un campo de Gibraltar que es enorme, con una potencia de todos los sectores, algo sorprendente. Y es lo que tenemos que cuidar y es lo que intentaré hacer en compañía de todos ustedes. El emotivo acto ha contado con un detalle muy especial, porque el embajador saliente, el pintor algecireño Víctor Jerez, ha realizado los retratos de los nuevos embajadores, que se les han entregado con motivo de sus nombramientos.